Pregunta 4 ¿Narraste noticias en televisión gratis? Sí La respuesta es ¿Por qué querías salir en la tele? Sí, estaba pensando justo Que yo creo que lo comento en mi primer libro Que es Los secretos del carajo Yo ya decía carajos desde mi primer libro Que fue hace 8 años ¿Por qué narré noticias? Porque yo quería tener un programa de televisión Yo quería sacar mi programa Somos Empresa Y me fui al canal ¿Cuál? Al 7, a TNP Recuerdo que Durante 3 días visité Le decía a la secretaria que quería enviar mi proyecto de programa Me chotearon Hasta que al final le dije a la secretaria Oiga, quiero hacer un programa de empresas Mira, porque la vi tejiendo Y dije, cuando te despidan del canal Eso te puede ayudar, pero si no sabes hacer empresas Le gustó Me dijo, te voy a conseguir una cita Me reuní con el asesor del presidente del directorio La llevaron al directorio Le gustó mi programa Y eso siempre lo cuento porque Yo no tenía absolutamente ninguna conexión con el canal 7 Yo busqué mi programa ¿Ibas a hablar con la secretaria de quién? La recepción de abajo del canal Ah, la recepcionista Sí Hay que ser bien tenaza para pensar que Yendo a hablar con la recepcionista te van a dar un programa Eras un soñador Tres veces Tres o cuatro veces fui ¿No la sacaste a tomar un café? No, 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 no La convencí por el tejido Y me dieron Les gustó la idea Me la probaron Y al día siguiente que me la probaron Beto Cambiaron a todo el directorio ¡Qué piña! Y volvió a encarpetarse el proyecto Volví a hacer lo mismo Para suerte ¿Cambiaron a la recepcionista también? No No ¿Empezar otra vez? Te lo... Me has hecho acordar Porque yo llegué temiendo que la habían sacado Porque sacaban el directorio Y ella me volvió a conectar Con el directorio Que eran los nuevos Y Eduardo Cruz Vio el proyecto Y me dijo Bacán Pero nanito No tengo plata para pagarte Ese es el Eduardo Cruz Que yo conozco No, no El pollo se llama monetar Y Eduardo me dijo ¿Por qué no hacemos un canje? Y yo te saco el programa Y tú estás Yo estuve dos años en el noticiero En la mañana Yo lo que quería Era que la gente ubique mi empresa Yo lo hice por... Pero leyendo noticias No iba a saber que tenías una empresa Pero a cambio de eso Me iban a dar el programa de televisión ¿Cuándo? ¿Cuándo tardó? Tardó un año y medio ¡Wow! Un año y medio Eduardo Cruz ¿Uno y medio? ¿Chambeaste gratis? Sí En el intermedio En el intermedio Cruz todavía me dice También queremos No, no Eso fue antes Me dice Antes del programa de televisión Quiero que salgas en Buenos Días En... Hola Perú Y ahí es que me conozco Con Ángel Calvo Y con Nicolás Mi primera entrevista Me enlace a Nicolás Sí Yo te hice tu primera entrevista Como emprendedor Yo tenía fe en este chico Aparte era cabezón ¿Era chico? Los cabezones son inteligentes ¿No? Y tenía una pequeña sección En Hola Perú Donde daba consejos empresariales Y de ahí Pasamos a hacer el programa Gracias por ver el programa de televisión 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 Gracias por ver el programa de televisión